¡Feliz Martes de Mascotas! Hoy hablaremos de cómo puedes viajar este fin de semana con tu amiguito peludo, pero primero tenemos que conocer a este con quien nos acompaña, Michelle Gómez, del Wisconsin Humane Society. ¡Buenos días! Hola, gracias por tenernos acá. Claro, cuéntanos este perrito que está tan lindo. Bueno, este es Tubi, tiene cuatro meses, pesa 20 libras, ya está operado y con su microchip y listo para conseguir un hogar en el campus de Milwaukee. Está súper, súper agradable también este perrito con mucha emoción. Sí, está perfecto. Hablamos de los microchips, que es muy importante para cada día, pero especialmente para el fin de semana de Memorial Day. ¿Esa es la primera sugerencia que tendrías para alguien que quiere viajar con su animal? Sí, es muy importante que en cualquier caso que se lleguen a perder, lleven una identificación. Lo número uno sería su microchip, que lleve su tarjetita puesta en su collar de su microchip, al igual que cualquier otro papeleo o documentación, ya sea de vacunas, su collar con su nombre y dirección de casa también. Sí, súper. Y yo creo que muchas personas van a viajar este fin de semana, como vimos antes en el noticiero. Y yo cuando manejo y tengo mi gata, por ejemplo, a veces la pongo en mi pierna porque si no empieza a llorar mucho. ¿Esto es recomendado o cómo es tener una mascota en las piernas? Bueno, se recomienda que mejor vayan en su crate, ¿verdad? En su pequeña cajita, que siempre y cuando se pueda sentar, mover, que tenga espacio, ¿verdad? Para que esté cómodo. No es recomendable que vaya suelto en el carro, en cualquier accidente. Sin embargo, hay ocasiones donde los perros o la mascota puede ser de muy gran tamaño. Entonces, ahí es cuando recomendamos, por ejemplo, comprar un cinturón de seguridad para la mascota que va adherido hacia su collar o su leash y se pone en donde va el cinturón de seguridad, se hace clic y ya él queda libre el movimiento en el sillón. Eso yo creo que ayude con muchas mascotas. Y también, claro, necesitamos tener tal vez una cobija con ellos o comida, unos snacks, para que se mantenga un poquito más calmado. Sí, siempre y cuando, por ejemplo, sea de la casa, ¿verdad? Uno puede llevar una colchita, un juguete que le recuerde al hogar para bajar los niveles de ansiedad durante el momento del viaje. Ah, súper. Y yo creo que lo más importante de cualquier cosa es hablar sobre los vehículos y que, claro, no se puede poner un animal adentro solito, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí, eso es muy cierto. Por ejemplo, durante la época de frío que acaba de pasar, si dejamos a los animales dentro del carro, puede bajar a temperaturas muy bajas, donde pueden, obviamente, sufrir de frío, se puede congelar tanto el carro como la mascota. Y cuando se trata de la época de verano, puede subir las temperaturas hasta de 160 grados el carro, entonces es mejor sacarlos, ¿verdad? Y si uno los va a dejar dentro del carro, que sea solo un par de minutos y no tanto tiempo para que ellos no sufran de lo que le llamamos un heat wave, que es básicamente deshidratación y que ellos también necesiten agua también, ¿verdad? Claro, sí. 160 es increíble eso. También hablemos de los aviones que yo creo que algunas personas, ¿sabes? Están viajando así. ¿Se puede también viajar así? ¿Cómo les afecta a los animales estar en un avión, sabes? Sí, bueno, es muy importante que el animal primero se adopte, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Dependiendo del destino, se adopte a lo que es el crate, ¿verdad? Ya que en muchos casos la aerolínea no va a dejar que vaya arriba contigo, entonces es importante acostumbrarlos a que esté dentro de su jaulita para el momento del viaje. Es importante revisar también, dependiendo el destino, ¿verdad? O sea, cuáles son los diferentes reglas, los diferentes requisitos, ya que puede variar dependiendo si se viaja dentro del país o si uno sale del país. Ah, pues sí, buenas recomendaciones. Y ya está ahí también Tubi listo para que, a ver, si vamos a tomar esta cámara otra vez, que está súper lindo ahí, listo Tubi para encontrar a su hogar. Bueno, ahí tenemos esa información en la pantalla sobre cómo viajar con su mascota y otras sugerencias también estarán en la página web de nosotros y del Wisconsin Humane Society. Muchas gracias por acompañarnos y Tubi está increíble, seguro que encontrará un hogar rapidito. Gracias por tenernos acá. Claro, gracias a ti.